El Papa Francisco se disculpó este miércoles por reprender a una mujer que tiró fuertemente de su brazo y lo atrajo hacia ella cuando saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano después de oficiar la última misa del año. Durante su recorrido para ver el árbol y el portal de Belén instalados en esa ciudad, el sumo pontífice de la Iglesia Católica fue abordado por una mujer de rasgos asiáticos, quien lo agarró de manera brusca de la mano y lo jaló hacia ella, acción que no agradó al Santo Padre. Visiblemente molesto, Jorge Bergoglio intentó liberarse y cuando lo consiguió, golpeó la mano de la mujer en señal de reprimenda. La escena dio vuelta al mundo y se volvió viral en redes sociales con comentarios a favor y en contra, lo mismo de la actitud de la mujer que de la del obispo de Roma. En su primer mensaje de 2020 en la Plaza de San Pedro, el Papa ofreció disculpas y se excusó por haber perdido la paciencia por el mal ejemplo dado. Durante la misa dedicada a la solemnidad de Santa María Madre de Dios, el Papa Francisco abogó por que el cuerpo femenino sea liberado del consumismo, así como respetado y honrado. Recordó que las mujeres son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. Aseveró que la salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer. De cómo tratamos el cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad.